Marte ya me convencí Feliz cumpleaños a mí Gracias, gracias, gracias ¡Muéstrame el camino que yo voy! Mientras Sheila Rojas se divertía más no poder en la simulación de sus 30 años Los vecinos casi, casi le tumban la fiestecita Pues no toleraron tremenda bulla Y de inmediato informaron a la municipalidad de Cieneguilla Por lo que rapidito nomás Dos fiscalizadores municipales se aparecieron en la casa donde se realizaba el tonazo Buenas noches Buenas noches Fiscalización ¿Es por la bulla? ¿Es por la bulla? Ah, ya que se han quejado los vecinos El hombre de seguridad que resguardaba la puerta del búnker de Sheila Se muñequeó, se puso de espaldas Y de lo más campante Se puso a conversar con los anfitriones del tono Es decir, los encargados del cuergón Y es que los fiscalizadores reconfirmaron que los vecinos Habrían presentado sus quejas Por el excesivo ruido con el que Shey 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 movía el esqueleto Junto a Pedrito Moral, su familia y amigos Por eso exigieron que baje el volumen de la música Y pidieron que les muestren el permiso necesario Por río molesto, queja de los vecinos Por río molesto, está demasiado alto el volumen ¿No? Solamente estamos... Si bajen el volumen y ya procedan No, ya está Solución de bajar un poco Claro Se hace una recomendación Y ya previo que ellos sacaten La recomendación que se le hace Para que no sea creador Ya pues Cieneguilla es un lugar tranquilo Bajen el volumen, caracho Como Cieneguilla es un centro ecológico Un sitio de retiro prácticamente Ya que viene la gente descansada a fin de semana Y de eso yo quiero en paz y tranquilidad Y bueno Al parecer Shey la contaba con los permisos necesarios Por lo que tras cumplir con sus papeles en regla Los de fiscalización se fueron en relax total Y Pedrito Moral Aquí está pues Saliendo a la puerta para comprobar Que todo está bien Pero al ver las cámaras Prefirió meterse en Juan Nuevamente a la casa Para seguir toneando Tranquilo compadre Celebra nomás Bueno pues Todo en orden Y que sigan las celebraciones Mientras tanto Nosotros Aquí esperamos por el aguadito Feliz cumpleaños a mi Gracias 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 Muéstrame el camino Que yo voy La mandaron callar Porque no todo el mundo estaba igual de feliz Con que ella cumplí ese año No solo por eso Sino que Nadie está con esa libertad De hacer tonazos a cualquier hora y tal Cada zona tiene su regla Hay un horario Para los ruidos molestos Claro Es que no Señora Hoy duerma menos Porque la Shey la tiene cumpleaños Oye Yo siempre he tenido ahí una duda ¿Cuál? Por ejemplo Si es sábado ¿No? Y tú haces Es un horario diferente Normal Por eso Sábado de la noche Y tú haces fiesta Sí Ya Con música y tal ¿Qué pasa si un vecino se queja? Sábado Van a tu casa con un aparatito Que mide los decibeles del sonido Ya pero Si pasa Que considera ruido molesto Te pueden hacer callar Tienes la obligación de hacerlo Aunque sea sábado Y si no te multan Aunque sea sábado O sea porque puedes tener la música así No significa que mi casa Te tenga que venir abajo Por el vecino Ya pero cuando uno hace una fiesta Pote con parlantes Y tal siempre igual La música es altísima o no Por eso Habla de fiesta todo Se mide desde la casa De donde uno se queja Ah ya De donde uno se queja Ah obvio No vas a poner la pared contigua No pues ya entendí Ya entendí Claro porque yo siempre he dicho Yo entiendo que la gente Quiera dormir Pero también es normal Que alguien en su casa Quiere hacer una fiesta un sábado Por eso hay horario Creo que hasta las 2 2 ¿A todo el rima? Sí Y después tienes que Cada diciembre tienes un sí Pero después tienes que bajar el volumen Igual no tengo espacio Para hacer fiesta Igual también depende Porque hay No sé Hay edificios, condominios Que no te permiten No me importa Pero ni sábado No me permiten O sea no está prohibido Hacer reuniones con volumen fuerte De ninguna manera De ningún día Si no puedes hacerlo En otro lado Pero debe ser Algunos edificios Tienen un lugar asignado Para que haya las reuniones Que las pides a la junta Pero que tal raja Pero no que El del 8 pone la música El del 11 pone el otro El del otro practica batería Nos volvemos locos